Tienes razón lo que dice Pablito, ¿no? Que uno canta Jaime poniendo voz de Jaime. No podés. Es como que te pones en ahí otra. No podés, tenés que cantarlo por ahí. Y ahora ya, ojalá ya se pueda confirmar el tema de su concierto, ¿no? Porque ya venía más postergado. Claro, me suspendieron como cinco veces. Estoy cansado, sinceramente. Ya van cinco suspensiones. Primero, lo iba a hacer en un teatro, en Sodre. Después, pasamos al Teatro de Grano. ¿Viste que se queda en un bache? Anda, bache. Bueno, sí, sí, ya sabés cómo voy a ir a hacer recital, por favor, te lo pido. Pero está el de usted antes, ¿no? No, el de su amigo. Sí, la trastienda, la trastienda. En septiembre, la trastienda, señoras y señores. El 22 y el 23 de septiembre se presenta a Marcel Quiloglán en la trastienda. Las entradas ya están a la venta por hábitat y te vas a divertir. Sí, vieron lo de Messi, vieron ahí, se hizo el coso, se fue para el PSG este. Y armaron un equipo de estrella, esto del PSG. Ya, no va a funcionar eso. Es como carnaval, poco. ¿Por qué no va a funcionar? Viste que cuando traes muchas estrellas, muchas estrellas juntas, no anda. Sí, después hay que fijarse. ¿Eh? Es verdad eso. Ahora, qué coraje debe tener el director técnico, ¿no? Para hablarle a todas esas estrellas, ¿no? Claro, y decirle a las indicaciones. Yo creo que los reúnen y dicen, ¿puedo ir a la cancha? ¿Te hago yo de técnico? Claro. ¿Puedo ir a verlo? Bueno, los 11 le digo, ¿quiénes son estos? ¿Cuáles son los mejores? Le pregunto al canchero mismo. 11. ¿Le pongo que juegue? Claro. Bueno, Leo Messi es el nuevo jugador del PSG. Tras 17 temporadas en el Barcelona, el argentino de 34 años usará su segunda camiseta. Te apuntas que nunca jugó con otra camiseta que no fuera su padre representante, ya lo confirmó. El club también. Finalmente las negociaciones con Rampla nos dieron frutos y se fue al PSG porque pedía una casa frente a la playa del cerro y no se pudo conseguir. Así bajaba en verano. Está todo tomado ahí. Sí, sí. Y viste que Rampla supo, ¿ustedes sabían que Rampla supo tener relaciones con las navieros griegos? ¿Ah, sí? Sí, ¿se acuerdan que tenía la T acá en un tiempo? De Sacos, Sacos. De Chacos. De la naviera y había un barco que iba por el mundo que se llamaba Rampla porque los griegos, el predio donde está el estadio olímpico es de los griegos y todo eso. Claro, está de la fundación acá, la fundación Chaco. Exactamente. Y entonces también le habían ofrecido una propiedad en Grecia. Ah, mirá. Y Messi dijo, ¿en Grecia hay qué? En Grecia hay vía cava, le dijeron lo de Rampla. La que sube para la fortaleza. Pero claro, él quería más cerca a la playa. Claro, para poder bajar. Y en caso de que como falló Messi, ¿tienen pensado algún refuerzo más? No, no precisamos. Uno de Chalame y otro en Cortadella. Este es porque era Messi, digamos. Pero si tenés pretensiones... No, eso porque, claro, ustedes lo vieron sin laburo, pobre el hijo ahí adelante. No, con pretensiones no. Papá, la Rambla, la ubicaste donde puedas. Antonella parece que tuvo que volver a España, a Barcelona. ¿Quién? Antonella. Sí, sí, la señora. ¿Volvió a Barcelona? Tuvo que volver a Barcelona, a la ciudad con los hijos, porque sé que, no sé, habrá dejado ropa tendida o algo. Y claro, porque dejaron un montón de cosas, no sé, una ventana abierta de la casa. Claro. Pero ella volvió, vuelve supuestamente a París en unos días. Papá que dejó algo en el horno. Papá que dejó algo en el horno. Y sí, la estufa, o no pagó la luz. Y bueno, tienes, claro, agarrar las cosas de los chiquilines, la mochila, el cari y todo eso. Encuesta de cifra. Aprobación del ministro Daniel Salinas creció y se ubicó en un 76%. Tremendo. Tremendo Salinas. Salinas sigue siendo el mejor evaluado. Viene desde el principio de la pandemia con una gran gestión. Ahora 76% de los sulugayos aprueban su gestión. El que está caliente es Manini, imagínate. ¿Por qué? Está robando el protagonismo. Parece que la pregunta de la encuesta fue así. ¿Aprueba usted la gestión del ministro? El 76% contestó sí, lo apruebo. Un 4% contestó más o menos. Y el resto contestó negativo central. Qué grande negativo central. Mujica dijo, nunca había un parlamento más desteñido que este. El Ejecutivo lo absorbe todo. Como que ellos no deciden nada y le dicen lo que tiene que hacer. No falta solo diálogo entre el gobierno y la oposición, sino también entre el gobierno y el parlamento. Nunca había un parlamento más desteñido que este. El Ejecutivo absorbe todo. No hay parlamento más desteñido que este. Doña Lucía, que lo digo a usted que es periodista. Y lo que más me llama la atención es que lo que está más desteñido sea el blanco. ¿Se da cuenta? Los parlamentarios oficiales se ofendieron. El oficialismo se ofendieron y bueno, le dijeron a Mujica que la respuesta de esos ya se la va a dar el presidente. Fue el cumpleaños de Obama. ¡Feliz cumple! ¿Fue invitado usted, Monta? ¡Ah, pues no! ¿Es que no lo invitó? ¿No está que era para la burbuja? Sí, no, yo tampoco iba. Y este, bueno, George Clooney. Ve y once, ¿cómo se dice? Ve y once. Ve y once. Y un mensaje del Dalai Lama le llegó por el cumpleaños. Así de glamorosa fue la fiesta de los 60 años de Obama. ¡Qué competitud! Sí, las fotos en blanco y negro por la fotocopia, pero igual al ser Obama no importa porque no iba a salir de otro color igual. ¿Entendés? Ahí está. En primera instancia, en primera instancia, se había anunciado que la fiesta sería para 500 personas. Pero después por la pandemia fue para 100. ¿Verdad? Sí, se ahorró como, yo qué sé, 500 pescuitas. Muchos sándwiches. Claro. Claro, muchos sándwichitos. Cubiertos, los sándwiches, las galletitas con atún. Los souvenirs. Y la aceituna. Y ahí son finos, no lo hacen con el papel higiénico, el souvenir. No, lo hacen más fino, lo hacen por ejemplo con tacho aguaján, esas cosas. Y lo decoran con vela, todo, la aceituna de Obama. Lo decoran con vela redetida. Bueno, ¿por qué no más? Velas redetidas. 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 ¿Ponés un soplete? Yo decía nada. Yo a soplete lo hago. A soplete. A soplete. Sí. Derrito la vela. Es muy catártico hacer eso. Bueno, pero esto no impidió que el lugar se llenara de superestrellas norteamericanas. Entre los asistentes estuvieron los actores de Hollabatch, George Clooney, Bradley Cooper. Ah, Bradley Cooper. Tom Hanks. Los directores Spike Lee. ¿Eh? Spike Lee. Spike Lee. Y Steven Spielberg. Los músicos Beyoncé y su cónyuge, el rapero, ya no sé cuánto. Y Bruce Sprinting. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande, Bruce! ¿Eh? ¿Qué familia? Mi cumpleaños, mi último cumpleaños, ¿sabes quién estuvo? El guise con la guitarra hasta las 3 de la mañana. Que le tuve que poner cinta aisladora en la mano para que no toque la mano. Dile, porque cuando vos lo ves venir a Bruce, decís, ¿es Bruce? No, Sprinting. Sprinting. No, vos sabés que me calienta vos. ¿Y quién más estuvo? El Luisito. Luisito. El Luisito Montero haciendo una exhibición de karate hasta las 2 de la mañana. ¿Sabés cómo me dejó? ¡Qué lindo! El Frutillita, tocando la flauta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cumpleaños! ¡Está bien! El Coco, que no actuó, pero bueno, llevó a esa carvón. ¡Ah! ¡Que son los amigos! ¿Lindos invitados? Los pasamos lindos igual. ¡Claro! Y después cayó el pato con mosquilo. Fue la vela y el negro Rafa a las 4, 3 y media, 4 de la mañana. ¡No! Yo me escondí, apagué las luces como que no había... ¡No me llegué a fumar! Imagina... El tridente. Imaginate, el cuatridente. ¡Ah, era 4! Bueno, un hombre compró en remate por 214 mil dólares, tres vehículos de lujo incautados a Balcedo. ¡Ah! En un auto feo... El Chevrolet compró tres autos por 214 mil dólares, ¿eh? ¡La Bicocca! ¡Papa! El Chevrolet Camaro te vendió en 55 mil. El Porsche Panamera a 81 mil. ¡Mera! Y la Ranger Rover 5.0... 78 mil. 5.0, bien económica. Está bueno. ¿5.0? Bueno. Va con un dispensador de nafta atrás. Va con un surtidor atrás. Tengo que reconocerlo, lo voy a decir a ustedes. Fui yo el que compré las... ¿En serio? ¿En serio? Sí, lo compré con un testaferro, ojo. López Vena fue mi testaferro. ¿Qué? De banda López, le digo. Y este... De la derecha. Compré el Porsche, ¿saben para lo que lo tomé? ¿Lo compré? ¿Para qué? Para tomar mate, el Porsche. Me gusta. Y... La Ranger Rover, para el personal de servicio, porque es más grande. Sí, que vayan en eso. ¿Pachorear? Sí, y que se pongan hasta ellos, ¿no? La Ranger Rover. Y el cámaro para mi hija, para que está empezando a manejar. Y quiero que empiece con algo suave, para después le comprar algo bueno. Ah, suave, muy bien. Pero que arranque con eso, no está mal, ¿no? Claro. Un cámaro. Ahora, ¿cuánto de patente y seguro tomo? Pues yo arreglo eso, yo tengo muñeca. Claro, no tengo contactos. Yo tengo intendencia... ¿Intendencia qué? No, en serio, hablando en serio... No entres por ahí, por la intendencia, que no son días fáciles. Quiero ver algo muy lindo. A ver. Sí, este... Salí de ahí maravillosa. Julio Monte, Julio Monte. La contribución y eso no la pago, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cómo no la pago? No. No paga, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no, yo qué sé. Porque no le alcanza. Pero está mal eso, hay que pagar la contribución. Sí, pero hay bocas de venta, de entrada, bocas... ¿Qué? ¿Eh? Nada, quería hacer el chiste con el boca andrada y no... Bueno, les quiero leer algo muy lindo para cerrar. Bueno. Lindo no, una cosa que pasó, que fue increíble, es el abuelo de un amigo, y miren esto que le pasó. ¿Eh? El abuelo de un amigo, no, es posta, es posta, es posta. ¿Posta? Sí. Mi abuelo me contó que cuando vio el Titanic, avisó de inmediato a todos los que pudo que el barco se hundiría. Lo ignoraron. Avisó de nuevo con vemencia que el barco naufragaría y muchos morirían. Lo obligaron a callar. Volvió a avisar en diversas ocasiones y al final lo echaron del cine. ¡Ah! ¡Felicidades para todos! ¡Subime a Jaime! ¡Subime a Jaime!